DINOSAURIO VIVO Esta la razón, por la cual aclaro todo esto antes de iniciar el vídeo. Circula un vídeo viral en TikTok, de una persona cargando, un dinosaurio pequeño junto a un texto que indica. Nace el primer dinosaurio en la Tierra. Sin embargo, esto es falso, se trata de una de las atracciones del evento realizado en China, sobre la saga de la película Jurassic Park. La desinformación, ya fue verificada anteriormente, y por otros sitios de fact checking, en el mundo, como Maldita, de España, y Animal Político, de México. Ahora vengo yo, a dejar bien en claro que este vídeo es totalmente falso, ya que pasando por el vídeo, pude notar que hay un sinfín de gente, engañada por estas personas, que cuelgan los vídeos para causar polémica. DINOSAURIO VIVO Y que alguien decidió subir a Facebook, afirmando que en un laboratorio en China, se estaban clonando, nada más y nada menos que dinosaurios. Para comprobar esto, en el vídeo se puede ver a varias personas vestidas con bata blanca, y uno de ellos carga a lo que supuestamente sería uno de los dinosaurios bebés producidos en dicho laboratorio. El contenido fue publicado por primera vez, en la cuenta de Twitter de Jurassic Outpost, uno de los grupos de fanáticos más grandes del mundo, de la saga de la película Jurassic Park, el 25 de septiembre de 2020. El tuit indicaba, ¿verdaderos dinosaurios bebés? Echa un vistazo a este joven parasaurolopus, nuevo en Jurassic World The Exhibition. Las imágenes del vídeo, tal como aclaró la cuenta desde un principio, corresponden a una atracción organizada para el evento Jurassic World The Exhibition, una muestra que abrió sus puertas el 17 de julio de 2020, en la ciudad de Chengdu, China. El evento fue una colaboración de Universal Pictures, productora dueña de la franquicia de Jurassic Park, y las empresas Citineon, y Victory Exhibitions. En ese marco, el comunicado de prensa de Jurassic World, anticipa la posibilidad de encontrarse con escenas, como las difundidas por el vídeo viral. Los invitados se encontrarán cara a cara con un velociraptor, pasarán detrás del vidrio, en el laboratorio de creación Amon, y podrán imaginar cómo habría sido caminar entre estos animales impresionantes, mientras visitan a un brachiosaurio majestuoso y familiar, y podrán ver de cerca al dinosaurio más feroz de todos, el Tyrannosaurus rex. La desinformación circuló en Argentina, en Facebook, y fue verificada anteriormente por chequeado. El vídeo también fue desmentido por los sitios de fact-checking. Ambos sitios forman parte de la Red Internacional de Verificación de Hechos, IFCN, por sus siglas en inglés. Nace el primer dinosaurio en la Tierra, es como se titula a este vídeo, en donde se puede ver al animal moviéndose e incluso, emite algunos sonidos guturales. Esto provocó que muchos usuarios de las redes generaran todo tipo de especulaciones, y teorías conspirativas respecto a este tema. Sin embargo, como era de esperarse, se trata de una FAQ News. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de este tipo de vídeos, que desinforman a la gente? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí dejaré las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu dinola ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Gracias.